Siempre decimos que el primero de mayo es un día de reconocimiento, de reconocimiento a la lucha de la gente que ha posibilitado que nosotros tengamos derechos laborales. Y uno de los derechos que tenemos, del cual gozamos hasta ahora, son las ocho horas, aunque muchos trabajamos más, pero sí están reconocidas las ocho horas. Y debemos nosotros hacer mención a la lucha heroica de estos amigos que en Chicago, en 1886, reclaman, ¿no? Tienen el valor de reclamar. Y digo tienen el valor de reclamar porque entonces estaba hasta prohibido pensar, ¿no? Especialmente para las mujeres estaba prohibido hasta respirar. Esta gente tuvo el valor de reclamar y en su reclamo, que se cristaliza recién el 4 de mayo, esos tres días de intensa lucha, bueno, los gozamos todos nosotros. Y pese a que ellos han luchado y han conseguido mucho, luego fueron enjuiciados, ¿no? Trabajos forzosos, cadenas perpetuas, etc. Es decir, no es casual que la lucha por los derechos a veces es castigada por el mismo derecho. Les agradezco por todo el trabajo que hacen, por el ímpetu que le meten a la jornada y principalmente por la voluntad y el profesionalismo con el que desarrollan sus actividades. Celebrar eso principalmente, ¿no? Celebrar eso y agradecerles. Enarborar siempre el esfuerzo de cada uno de ustedes en lo que nosotros hacemos. Y además pedirles su compromiso de continuar con esa actitud. Abracémonos todos en un gran saludo por el día del trabajo. Y hay personas a las que yo definitivamente quiero reconocer. Es aquellas personas que se encargan del cuidado de las familias, que se las vino a denominar amas de casa, que en realidad son las dueñas de la familia, que son esas personas que están en nuestras casas, en nuestros hogares, que hacen el trabajo más duro, que trabajan 24 horas, no tienen vacación. Y muchas ni siquiera se les paga un salario. Ahora son hombres y mujeres, son abuelas y abuelos, que trabajan durísimo y nadie los reconoce. Yo creo que ellos tenemos que hoy, por lo menos hoy, reconocer esa gran labor que hacen con todos nosotros. Y de mi parte y a través suya también hacerles llegar a todos ellos un agradecimiento por lo que han hecho. ¡Feliz primero de mayo compañeras, compañeros!